Bien, estamos con Juan Carlos Granda, preparador físico del club Alfonso Ugarte de Pundo. ¿Qué tal Juan Carlos? Un saludo free para ti y toda tu teleaudiencia de Pundo Deportes, ¿no? Juan Carlos, ¿qué perspectivas para este año 2013 con Alfonso Ugarte? Bueno, la perspectiva de todo comando técnico o de todo equipo que está en la posibilidad de poder ascender a Primera División, ¿no? ¿Qué es para ti la preparación física? La preparación física para mí es todo, ¿no? Es seguir trabajando, es actualizarte, es seguir capacitándote, ¿no? El día a día. Bien, ¿cómo es las previas en un día de trabajo? Bueno, las previas de un día de trabajo son cuando llegara al campo deportivo, hacer lo que es el trabajo de... armar el campo de trabajo para realizarlo con los jugadores y es chacota, es pura alegría, pura conversación, pregunta, algunas chiquitudes, alguna molestia que tiene, en la parte fisiológica y en la parte del trabajo físico, ¿no? ¿Tienes sueños? Sí, sueños de regresar a Primera, no, regresar a Primera, seguir trabajando en Primera y si es posible llegar a la selección y si no, ir al extranjero también. ¿Cómo está el físico de los jugadores antes de iniciar el campeonato? Bueno, hemos hecho una muy buena base en Lima, hemos trabajado lo que es el aspecto físico, la resistencia anaeróbica que es muy importante para que los futbolistas lleguen a la capacidad que uno quiere y estamos llegando a un punto de quiebre donde el jugador está en todas sus capacidades físicas para poder afrontar el campeonato, ¿no? ¿La altura va a ser un factor importante para lograr el objetivo? Bueno, ahora, con los estudios y con las evaluaciones y con los trabajos que se realizan, hay que contrarrestar a eso, ¿no? Porque ojalá que los equipos que vengan a la altura no se tiren atrás, ¿no? ¿Cómo crees que los jugadores van a afrontar el campeonato? Bueno, con el profesionalismo, con toda la honestidad y la muy buena fe que tienen los jugadores, parece que pueden ser también, ¿no? ¿Ha sido impedimento la experiencia de otros jugadores para trabajar contigo? Es un poco complicado porque ellos vienen con más tiempo de trabajo con otros preparadores físicos, pero estando en la actualidad y estando siempre actualizado, capacitado y mantener una línea de trabajo y tratar de que el jugador llegue a ti y tú no llegar a él, sino adecuar al jugador para que trabaje a tu estilo y manera, ¿no? ¿Es mito que la práctica sexual, la noche previa del juego, desgasta a un futbolista? Sí, es un desgaste energético muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, como dicen muchos futbolistas antiguos, ¿no? Que dicen, ¿no? Que tú miras al techo y que el sexo femenino haga el resto y yo de mi parte lo prohíbo. ¿Cuáles son las características físicas para lograr el ascenso a primera división? La característica física es lo que se conversa previo, antes de iniciar la pretemporada con el comando comario y con el comando técnico y es tratar de llevar todo ese trabajo al campo para poder lograr el objetivo, ¿no? Bueno, todo planificado. Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que te agradecemos por tu gentileza y si quisieras agregar algo más para toda la inmensa audiencia de punodeportes.com. No, decirles que al pueblo de Puno que estén tranquilos, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para lograr el objetivo a primera división. Y gracias por la entrevista, ¿no? Gracias, Freddy. Y a ti. Gracias.